Este año en Maizar hicimos una apuesta muy fuerte y muy ambiciosa para un año complicado como el que estamos transitando. Cambiamos la sede del Congreso a un lugar mucho más grande como es el Golden Center. Y decidimos hacer un Congreso de dos días. Estos cambios nos permiten diseñar un Congreso de mayor envergadura. Mucho más grande. Abarcar una mayor cantidad de temas y llegar a un público mucho más numeroso y diverso. Como estamos convencidos de que es fundamental difundir a toda la sociedad el valor que genera la cadena. Para nosotros es clave alcanzar con nuestro mensaje a los jóvenes. Ellos son el futuro y como dice el lema de este Congreso, acá nos hemos reunido a construir juntos nuestro futuro. Hay muchos jóvenes capaces que se están yendo del país porque no encuentran oportunidades para desarrollarse. Eso no puede pasar. Con el potencial que tenemos en nuestro país, productivamente la Argentina da para mucho más. En Maizar soñamos con que la cadena del valor del maíz y del sorgo se desarrolle y genere empleo a los jóvenes. Actuales y futuros. Solo a partir del desarrollo de su cadena de valor, los países pueden crecer en forma armónica y generar oportunidades para la sociedad. Nosotros vamos en contramano del mundo. La cadena de maíz es prioritaria para el desarrollo económico y social de los países, por su capacidad generadora de empleo, inversiones y desarrollos regionales, por las múltiples oportunidades de crecimiento y progreso que ofrece, tanto en los países que lo producen en gran cantidad como en los que deben importarlo para abastecer su industria. En Maizar tenemos como objetivo primario la consolidación y unificación de todos los actores que integran la cadena del maíz, desde la tecnología del cultivo y su producción como grano hasta su industrialización más tecnificada y la llegada al consumidor. Es clave contar con la dedicación y el compromiso de todos los sectores. Para que una cadena de valor sea competitiva en el tiempo, resulta clave que todos sus integrantes comprendan que el éxito individual en gran medida es el logro obtenido por los demás eslabones. Esta visión unificada e integradora es la que nos permite adquirir mayor conocimientos y generar un mayor valor agregado. Más y mejores negocios y una gran cantidad de puestos de empleo, logros que en definitiva contribuirán a desarrollar una cadena más sólida y exitosa y a generar mayor bienestar en toda nuestra sociedad. El potencial de crecimiento de la cadena no tiene límites y la Argentina dispone de las más modernas herramientas para maximizar la producción del maíz y su transformación en múltiples productos para un crecimiento exponencialmente. En la misma línea y con el convencimiento del valor del trabajo en equipo, hemos convocado a un montón de instituciones y asociaciones a trabajar unidos para la realización de este congreso. Quiero agradecer en nombre de Maizar a todos los que trabajaron para que este evento sea posible, especialmente al CEPIA, al Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica, cuyo presidente Ricardo Bini colaboró siempre en Maizar desde su fundación y diseñó el temario de una de las salas del congreso que están orientadas a los futuros profesionales del sector. A Nutrición 10, Hambre Cero. Quiero agradecer también muy especialmente a Ricardo Jara por el excelente trabajo que hizo organizando el taller Nutrición y por el trabajo que hace todos los días desde Nutrición 10, Hambre Cero, para que todos los habitantes de este país puedan alimentarse por sí mismos, pensando en el futuro y en un desafío central de la humanidad, erradicar el hambre del mundo. Y Argentina tiene mucho para aportar. También a FANUS, el Foro de la Alimentación, la Nutrición y la Salud, y al ILSI, el Instituto Internacional de Ciencias de la Vida, por el trabajo que hacen para mejorar la calidad nutricional de los alimentos. A la Asociación Médica Argentina, por la gran colaboración que nos han brindado para el taller de Salud, Tecnología y Mitos, que tiene por objetivo llevar tranquilidad a la población respecto de lo que comemos y la tecnología con la que hemos producido nuestros alimentos. Al programa Escuelas Verdes del Gobierno de la Ciudad, y a la Fundación Bungibón, por la colaboración con el taller Desafíos de la Educación Campo y Ciudad, que apuntan a unir el campo con la ciudad a través de los alimentos y la bioenergía, y destacar la importancia de la educación en el campo. Donde se crece el uso de las nuevas tecnologías, como el GPS, los satélites, la maquinaria robotizada, y cada vez se requiere una mayor tecnificación. También para que los que se educan en una ciudad comprendan que la importancia de la actividad del sector, cuál es la importancia del sector agroalimentario. A la Cámara de Fillot, a la Cámara de Bioetanol y de Maíz, y al CEPA, al Centro de Empresas Procesadoras Avícolas, por la ayuda que nos brindaron con los distintos paneles donde debatirán las estrategias de los principales sectores que integran la cadena del maíz y del sorgo, con motivo de construir una agenda estratégica para los distintos sectores que permita ordenar la situación actual y poder proyectarnos hacia el futuro. Es intención de Maizar realizar este proyecto en el marco de la nueva etapa del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo Federal, el PEA 2020, a quien también queremos agradecer su colaboración. A Maizal, la Alianza Internacional de Maíz, que creamos juntos con la Asociación de Maíz de Estados Unidos y de Brasil. Con la cual venimos trabajando fuertemente y en conjunto para abrir las barreras al comercio mundial de nuestros productos y derivados. A ASA, a la Asociación de Semilleros Argentinos, por la ayuda brindada permanentemente a Maizar, y al trabajo que hace para mejorar la calidad de la semilla y la competitividad de la producción agropecuaria dentro de un esquema de agricultura sustentable y la preservación del medio ambiente. A CADAL, al Centro para la Apertura del Desarrollo de América Latina, y a GAPU Agro. En este congreso también vamos a tener varios paneles donde serán discutidas las políticas públicas y a los principios básicos sobre los cuales se tiene que desarrollar la Argentina. En este congreso también serán discutidos todos los temas vinculados con la tecnología de los cultivos de maíz y de sorgo. Queremos agradecer a todos los expositores que nos vienen enriqueciendo con sus conocimientos. Queremos agradecer también a la Bolsa de Comercio de Rosario, a la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, y a todas las personas y empresas e instituciones que pusieron su granito de arena para que este evento sea posible. Finalmente, quiero agradecer a todos los periodistas agropecuarios, porque son la cara de nuestro sector y con su trabajo diario conectan a nuestro sector con la sociedad. Este congreso es producto de todos ustedes. Los invito a disfrutarlo. Gracias.